Terrible tragedia. Una niña de tan solo dos años de edad, perdió la vida en el paradero Los Ficus en la vía de evitamiento, en el distrito de Santa Anita. Según este sujeto, identificado como Fischer Riveros Mezcúa, se vaciaron los frenos de su camión y se estrelló contra el paradero, destruyéndolo por completo. Él iba por la vía auxiliar e impactó con el paradero causando la caída de esta estructura de concreto sobre la niña que estaba junto a su madre. Ella vive en Pro. ¿De dónde estabas? Ella, de mi casa. ¿Dónde fuiste? Acá en Belisario Suárez. Ella ha venido de vacaciones a visitar a la familia y ha venido inclusive a visitarme a mí también. Ella ha venido hoy día al paradero y el paradero la agarra acá. La madre, identificada como María Victoria Hernández Delgado, fue conducida de inmediato a la clínica Montefiori, mientras que el conductor fue llevado hasta la comisaría de Santa Anita. En estas imágenes registradas por una cámara de seguridad, se observa la desesperación de las personas por querer socorrer a los heridos. Para remover el escombro, los agentes del serenazgo del distrito retiran las personas que rodean el lugar para que ingrese este pequeño montacarga. Un herido más fue derivado al hospital Bravo Chico, donde se viene recuperando. Y justo cuando los bomberos estaban por terminar el trabajo y retirarse del lugar, ocurrió otro accidente en el otro sentido de la vía de evitamiento. Podemos apreciar que este vehículo de carga pesada ha frenado y este auto Yaris de taxi ha quedado empotrado en la parte posterior. Acá podemos observar toda la parte del parabrisas. Ha quedado totalmente destruido, igual que la parte frontal de este vehículo. No ha puesto ninguna señalización, que ha estado mal. El conductor de este Yaris terminó con la nariz fracturada, producto del fuerte impacto. Por su parte, el conductor del vehículo pesado aseguró que él no tuvo la culpa. Pero estoy en el centro, señor, estoy avanzado normal. O sea, esa es la culpa de él, ¿no? Como podemos observar, producto de estos accidentes, ha producido un gran congestionamiento vehicular.